Ahora bien, resaltemos la tarea de los docentes guatemaltecos, que no es una tarea fácil, pero hay muchos que disfrutan de la profesión, pues son excelentes por vocación. A continuación, le presentamos la historia de una maestra que ha dejado huella. La historia de Carmen López Pero eso no ha sido motivo para darse por vencida. Mucho menos para perder su pasión por la docencia. Y parte de los cursos de anatomía, biología y primeros auxilios. Su preocupación siempre ha sido que sus alumnos adquieran conocimientos teórico práctico, además de trabajar con ellos el lado humano de la vida, ayudando al prójimo e inculcándoles valores, para que sean guatemaltecos comprometidos con el país y capaces de apoyar a quien los necesite. Sus alumnos le agradecen por ayudarles a vencer sus miedos, tener confianza en ellos mismos y alentarlos a trabajar por sus sueños. La admiran por ser una maestra ejemplar, salir adelante a pesar de ser madre soltera y por su ayuda como bombero. Bueno, sin duda es una tarea muy difícil, pero muy importante la de los maestros en nuestro país, ya que tienen en sus manos el futuro de todos los niños guatemaltecos. Importante información, importante nota que le hemos presentado aquí en TN23.